hola mis amores sean todos bienvenidos a mi canal de youtube de youtube de esto sean todos bienvenidos este vídeo fue grabado con mucho amor yo le pedí permiso a mi estilista para hacerlo fue grabado el 29 de diciembre del 2019 yo tenía mucha vibra positiva para este nuevo año y fui a hacerle un cambio y hice una cita con ella ella se llama amalfi aquí está el instagram de ella espero que puedan ir a seguirla y ahora que estamos en cuarentena ella está dando tratamiento casero publicando en su instagram y cositas así y van también seguir el salón la perger estén su salón que también están vendiendo este tratamiento que buenísimo y huele que yo no yo no le quiero decir mucho porque yo siempre con lo vuelvo yo me lo quiero comer o sea no pues nada para mí me encanta a mí el olor me gusta yo me lo quiero comer y cuando yo voy a salón yo voy a hacer y le digo a la gente o sea persona cerca de mí y le digo huele mi cabello huele mi cabello huele tan rico de verdad pero el punto no es esa parte pero el punto es que cuando yo fui a hacerme porque usted sabe que yo soy intensa pues bien mis amores cuando yo fui a hacerme dijo un cambio radical y costos y yo a mi estilista mira yo lo que quiero es que tú me conté esta parte de aquí del pelo y que se ven así y que esta parte de aquí atrás tú mejor que suficientemente pero y que sean como dos capas de pelo y que no se noten y bus a ella no le gustó para nada la cara que ella puso yo diré será que ella no me está escuchando qué es lo que pasa a ella no le gustó y yo tú estás diciendo que lo que yo quiero y yo sigue entiendo sobre ella me dice y si te hago otro corte que tú piensas no 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 yo no quiero otro corte o sea y digo yo porque yo estoy encerrada que yo quiero decir que yo creo que lo podemos cortar todos rectos y se te va a ver bien bonito y yo le dije ay no ay no es que mi hermana tiene ese corte y yo no 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 se mira te vas a ver más moderna ve pensándolo a lo que yo te voy pasando el blog y la plancha a mí me encanta que me pasé la plancha esa plancha buenísima de cerámica y todo y todo eso pues yo lo pensé y me lo acordé recta y me encantó yo quería enamorarla eso muchas gracias mafi de verdad me encantó me encantó lo amé y ahora mi caballo está largo para el corte día me dice yo pensó que estaba como por acá más o menos de verdad pero yo lo amé yo yo estoy loca que que pasa todo esto porque yo quiero volver a contar un otro poquito más o sea yo lo amé así que nada mis amores espero que este vídeo le guste disculpen si es corto pero fue hecho con mucho amor y quería que viera el antes y el después o sea espero que lo disfruten bye besito y esperen el otro que el segundo un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.